Hola que tal a todos yo soy Fer y este es el episodio 4 de Left 4 Dead Estamos en Alta América en el mapa Climax en la azotea Y nos acompaña un Tauri como en todos los cooperativos que hemos hecho por el momento de Left 4 Dead Hola Tauri Hola, estamos disfrutando de unos ricos dulces de tamarindo mientras que matamos zombies Nada mejor que tamarindo junto a zombies Así que hay que tratar de matarlos a tamarindazos y vámonos rápido Esperenme, no me dejen, no me dejen Escucho, escucho, escucho a alguien que se lamenta, vamos a ayudarle a esa pobre mujer No, 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 no me gusta ese sonido Uy, encima de granada, granada A ver que hay aquí Y muérese Para detrás Venganse, ya los estoy esperando acá arriba Muere ¿Qué? Muere No invientes, muere No se muere, no se muere Me dejaron en 13 Me dejaron en 13 Espera, espera Espera zombie Espera tu turno, espera tu turno No se muere el smoker, le vací dos cartuchos y no se murió Ay, Luis me lo ganó, genial Y recuerden que estamos en el modo más pesado Más... De... ¿Qué? En... ¿Cómo se dice? En modo Chuck Norris Jeje, que es imposible ¿Dónde está? Por eso nos bajan mucho vida Pero... A ver, ¿qué hay por acá? No hay nada Aquí debe estar el gordito sobre estimulado No Ay, ya lo vi Oh, una bajada ¿Quién sabe dónde? Chin, chin, chin ¿Quién? 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 ¿Quién fue el culpable? ¿Dónde está? Me quedó un pincher weech Ahí te quedas Jajaja ¿Está... está boquillada? ¡No! ¡No me agarró mi... ¡Ah, sí! ¡Perfecto! Jajaja No, para... Jajaja Estaba toda hora en la puerta y la rompió Vámonos de aquí ¡Oh, gordito! ¡Ah, no puede ser! Me vomitó Ahí luego me explota No Pútense No Atrás Ahí me está pegando No te veo... Aquí está uno en calzones Listo Vámonos, vámonos rápido Vámonos Uy, 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 ahí está Huele a orin Huele a orin Huele a orin ¿Dónde? Lo que siempre he dicho es un maldito hospital Y está vacío No hay nada de medicamento en ningún lado Listo Llamándole al ascensor todos listos Vale Uh, aquí Aquí, aquí, aquí Quítate Muy bien Qué bien el que tiró la granada ahí Para atrás todos No, no, estaban acá, llegaron de frente Y acá de ese lado no llegó nadie Muy bien Los detuve con mi poder de ¿Cómo se llama? Ay Mi poder de Jedi No manches, ya que llegue, ¿no? Oh Ya, te lo quitamos Escucho Para atrás todos ¡Mueran! Vengan por sus balas, son gratis Muy bien Puerta, no inventes Ya se abrió, ya se abrió, métanse Todos adentro, todos, todos Métanse, métanse Listo Ay, sí Muy bien Yo me curo Oye, necesito otra pistola Me había dado cuenta que tenías alguna Ya, ya, ya Junto a las balas había una Sí, no las vi Ponte al tiro, Francisco Te vuelo a la tapa de los sesos, hijo Aunque me veas así, maldito ¿Qué? ¿No crees que soy capaz, indecil? ¿No crees que soy capaz? ¿No crees que soy capaz? ¿Eh? Oye, si le estás bajando vida, ¿no? No No, 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 no Teme, tememe Teme, tememe Tum, 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 tum Vámonos, vámonos, Luis Bullying, bullying personal A Luis no, porque me demandarías de racista Sí Oh, viste a volar Para atrás Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada Andando, circulando Estoy contigo, estoy contigo Quédate Oye, ¿por qué no te mueres? Listo, ya cayó Ah, no le pego Vámonos, vámonos, vámonos A ver qué hay por aquí Muere, muere Muere Oh, no ¿Quién me pegó? No inventes, dé un golpe Yo lo fui Oh Te lo juro que yo no fui ¿De un golpe me tiró? Esa copeta es poderosa, hija No la subestimes Oh, avanza, avanza Aquí debe de estar Aquí debe de estar Ya casi llegamos No lo encuentro Es acá, es acá, es acá Regresate, soy Voy, voy, voy Listo, voy, voy, voy Ah, sí, ahí está la casa Llegué con... Espérate, no me... Listo Listo Cierra ya Bien Y por fin llegamos Listo Nos vemos en el siguiente video Recuerden darle like, suscribirse Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!